Colocaremos el columpio a la altura necesaria para realizar el ejercicio. Abriremos las pestañas del columpio. Nos sentaremos en el columpio. Echaremos los brazos hacia atrás. Y dejaremos que parte de la tela esté recogiendo la zona lumbar y el resto de la tela toda hacia delante. Y meteremos los pies hasta estirar la totalidad y estar dentro del columpio. Desde aquí nos agarramos, inspirando atrás. Después, con la barbilla pegada al pecho, vamos bajando y deslizando las manos por el columpio. Hasta apoyar la zona de los hombros y la cabeza. Desde esta posición, con las manos en el suelo, la palma de las manos en el suelo, los brazos apoyados. Vamos a inspirar llevando las piernas hacia un lado y a exhalar hacia el otro. Inspiramos a la derecha, exhalamos a la izquierda. Inspiramos a la izquierda. Manteniendo bien el apoyo de los brazos, el contacto de las manos en el suelo, el cuello bien recto, la mirada hacia el techo. Y movilizando toda la zona de la cintura, las caderas y parte de la espalda. En este ejercicio, al tener el peso de nuestras piernas soportado por el columpio, nos permite una mayor amplitud de movimientos. Sin que corramos el riesgo de hacernos daño en ninguna parte del cuerpo. Paramos en el centro, agarramos el columpio, inspiramos y al exhalar llevamos la barbilla al pecho. Y nos vamos levantando hasta quedarnos sentados. ¡Gracias!